El mundo ha cambiado ¡Gandal! ¡Gandal! ¡No puedo más ya! ¡Tengo que salir! ¡Déjame salir! ¡Ya estoy viendo a Sam ya! ¡Incluso atractivo! ¿Cómo? 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 Que no te toques la cuca que te quedará ciego ¡Tire para el médico! ¡Que te hagan la prueba que has estado en la calle! Hola, señor doctor Yo he salido y he ido a la calle Porque toca de una farola ¡Graciado! ¡Que no se sale! ¡Cuarentena! ¡Cuarentena! Pero tú, tú, ¿qué quieres que se te meta esa mierda? Esa mierda china pequeñita por el... ¡Por tu culo! Tú no sabes lo que es tener un invasor en el ojete ¡Fuera! ¡Fuera! Gandalf No se ha tomado muy bien que hubiera salido ¡Graciado! ¿Pero para qué le dices que has salido? Pero lo siento, lo siento, Gandalf Frodo ¡Céntrate, Frodo! Céntrate Que estás más para allá que para acá Desde que viniste del monte del destino Tanta hierba y tanto estar con tu amigo Sam Ese que te mira como si fuera un pastelito ¡Josué! ¡Búscame una peluquería! ¿Cómo? ¡Me voy al peluquero! Frodo, Frodo Deja la hierba Deja la hierba ¡Concéntrate! ¡Pero si... ¡Céntrate! Si yo no fumo, se... Se lo fuma a todo Sam ¿Qué es él? ¿Vale? ¡Puack! 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 ¡Hola, doctor! ¡Hola! Soy yo otra vez Necesitaría que... Déjame salir, por favor Que... ¡Cuarentena! 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 Tú no sabes quién soy yo Yo soy el descendiente de Puyol Aquí no pasa nadie sin una pica llena de dinero ¡Ah, me gusta tu pelo! ¡Con la vara en la mano! ¡Jole! ¡Qué jodas! Frodo ¡Céntrate! ¡Céntrate! ¡Deja la hierba! ¡Ven aquí! ¡Deja la hierba tú! ¿Qué andas yo? ¡Aliméntate de pan de lemba! ¡Qué fui! ¡Déjala por ti! ¡Céntrate! Al monte de... ¡Céntrate! ¡Qué monte! ¡Qué monte! ¡Yo te dije el camping del destino! La cuarentena es para todos ¿A quién le toca dormir con el abuelo? Hoy no me encuentro muy bien de la barriga ¡Conmigo ni hablar! ¡Ni conmigo tampoco! ¡Parece un castor muriendo! ¡Rocamucho! Y parece un delfín agonizando en la orilla Pero, cariño ¡Josué! ¡Que me busque una peluquería abierta, coño! Cariño, entiéndeme ¡Céntrate, Frodo! ¡Céntrate! ¡Puede! ¡Puede doctor soy yo otra vez ya! ¡Ya no puedo más! ¡Déjeme salir, por favor! ¡Déjeme salir! ¡Que me he pasado los juegos de la Play con la Play apagada! ¿Eso vale? ¿Eso cuenta? ¡Vamos a ver! ¡Si no se sale! ¡No se sale! ¡Yo estoy con mi suegra que ronca como un San Bernardo! ¡Y tiene pelo en las manos! ¡Fuera de aquí! ¡Que no se sale! ¡Cuenta con mi espada! ¡Y con mi arco! ¡Y con mi hacha! ¡Y con mi coño! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Pero qué mierda de juventud es esta! ¡Que no va a disparar! ¡Por Dios! ¡Pero mírate! ¡Fla cucho está! ¡Que no come nada! ¡Tol día con el wifi enganchado al árbol! ¡Chupando el tofu! ¡Pero si es que no hay para nada desde que quitaron la mili aquí! ¡Frodo! ¡Aquí lo tienes! ¡Esta es la entrada a Moria! ¡Deberás cruzarla para llegar hasta el monte del destino! ¡Miles de hombres han muerto aquí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que miles? Esto sí. ¿Y a mí me ha traído una empresa atemporal de trabajo? ¡Frodo! ¡Eres nuestra única esperanza! ¡Todo lo que queda! ¡Todo lo que queda hasta allí! ¡Fuera de la cuarentena! ¡El wifi! ¡El papel del váter! ¡Amor mío! ¿Sabes qué hacemos en la cuarentena? ¡Quiero besarte! ¡Quiero que me toques! ¡Quiero que me abraces! ¡Quiero que me tengas en tus brazos de montañero! ¡Que te como la cara, madre mía! ¡Dime algo bonito! ¡Dime algo bonito! ¡Ay, por Dios, qué mirada me ha pegado! ¡Dime algo bonito! ¡Madre mía, que yo estoy aquí más solo que un árbol! ¡Ay, qué bonito! ¡Cuando entro en celo me froto con un roble que hay ahí! ¡Dime algo bonito! ¡Parezco una ardilla! ¡Te he echado de menos! ¡Milo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cara tienes, madre mía! ¡Que te como toda la cara, madre mía de mi vida! ¡Ay, qué guapo eres, hijo del sol! ¡Buenos días! Vente a la ciudad. Lo tienes todo un momento. Y se vive más tranquilo. Y yo les digo, no, ¿no? Lo que a mí me gusta es la montaña. Y estar aquí, pasando frío. ¡Hola, Luis! ¡Hola! ¡Buenos días! Los barquillos. El medio gordo. ¡Medianoche! 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 ¡Te has comido los barquillos! ¡Madre, que te parió! ¡Era broma, sí, era broma, era broma! ¡Sí, sí, sí! ¡Jubia! ¡Estás comido los barquillos! ¡No, no, no, no! Iván, tío, ¿cómo se llamaba el símbolo este de los australianos? Tío, que se pone en el pecho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Estrellita es la que mejor se porta de todos! ¡Medianoche! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué te estás comiendo ahora? ¡Ven aquí! ¡La madre que te parió! ¿Pero por dónde entras a la casa? ¡Salpa fuera! ¡Me voy a poner un candado a la otra puerta! Medio gordo con ese culo que tienes. ¡Hola, chicos! ¿Cómo va el día? Ya veis cómo va el mío. ¡He perdido un vídeo de hiperbolia! ¿No me doy a creer? ¡No se van, tío, cómo lo lleva! ¡Ay, no, el tema de móvil y te pez! ¡He advierto la basura otra vez! ¡Madre mía, por Dios! ¿Qué te has comido la putifarra? ¡Vale, Júpiter! Tenemos Super 8, vestido de Spilver o dentro del laberinto de George Lucas. ¡Va aquí sale un perro! ¡Tocamiento de este mal! ¡Tengo unas objetas! Hombre llevándose la mano a la boca determinativo de comer, beber, hablar, 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 lo recogí, pues, hablar. ¡Aquí cuervo uno, me copia, cambio! ¡Cuervo dos, te copio, cambio! ¡Oh, por Dios! ¡Chicos, esto sí que es un vicio! ¡Madre mía! ¡Tiene que estar prohibido esto!